El poder del crimen organizado que gobierna en Venezuela, así se titula un nuevo foro donde se analiza la realidad política, social y sobre todo como el crimen se encuentra directamente relacionado con el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro. A mi lado se encuentra Joseph Umire, quien es uno de los expertos en antiterrorismo adicionalmente fue marín de Estados Unidos. Coméntenos un poco, se está viviendo una especie de transición, sin embargo no se está enfrentando a un gobierno normal, sino que existen algunos elementos del crimen organizado. Sí, una cosa que hay que entender cuando se mira a Venezuela es que hace mucho tiempo Venezuela abandonó el sistema democrático de Westfalia, lo que vemos como presidente, vicepresidente, ministros, congreso. Venezuela opera más y más como un estado criminalizado que tiene diferentes elementos de crimen organizado, de otros grupos irregulares que están mezclados con el gobierno para controlar el territorio. Hasta sus propias fuerzas armadas en 2014 cambiaron de ser simplemente división entre servicios como fuerza aérea, ejército naval, para también ser como destruidos como equipos de combate. Son como carteles de droga dentro de la fuerza militar. Bueno, hay eso también, eso es famoso cartel de los órganos, pero lo que yo estoy describiendo es una estructura de control y poder para asegurar que el territorio de Venezuela está bajo el mando de grupos irregulares, combinado con las fuerzas armadas. ¿Cómo hacer para lograr una transición cuando no enfrentas políticos, sino personas que están en el territorio? Lo primero que tienes que hacer es entender la estructura, porque si no entiendes la estructura nunca vas a entender con quién estás peleando. Segundo, yo creo que hay que tener, es entender de dónde viene el centro de poder de esa estructura. No solo la parte de financiamiento, aunque eso es muy importante, pero también de dónde viene su poder político. Y eso creo que, en mi opinión, en los estudios que hemos desarrollado, el poder es externo a Venezuela. O sea, no viene dentro de Venezuela. ¿De dónde viene para usted? Principalmente de Medio Oriente, porque si vas en la historia de Venezuela y en la historia de más que todo la revolución bolivariana, copió a revoluciones árabes del antes del siglo XX. No era algo original. Por ejemplo, el concepto de Gran Colombia era una duplicación del concepto de Gran Siria. Ellos miraron los modelos árabes de revolución que fueron exitosos en sus momentos y lo implementaron en Venezuela. Son algunas de las conclusiones que se darán acá en este foro que se celebra en la ciudad de Doral. Él es Joseph Umire, quien es experto en el tema antiterrorista. Como siempre, usted tendrá los detalles de las conclusiones de este importante foro en Miami Diario, Venezuela al Día y VPI TV. Gracias por ver el video.